Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Hoy vamos a hacer una ensaladilla que va a ser... Mirad, yo tengo aquí un kilo de ensaladilla de esta jardinera que trae de todo, ¿vale? Tengo por bien de todo. Ya lo tengo cocido y aquí ya... ¿vale? La bolsa esa lo dicen las instrucciones, el tiempo que lo tenéis que cocer y todo. Y yo aquí tengo 200 gramos de pechuga de pollo, el cual he cocido y le he puesto cúrcuma, ajo, pimienta, cebolla y sal, ¿vale? Lo he tenido cociendo como 25 minutos, ¿vale? Ahí tengo mi pechuga de pollo. Y entonces ahora os enseño... Bueno, luego siempre os pongo los ingredientes, lógicamente. Siempre. Y aquí tengo 3 tomates. Le he quitado el corazón, pero ahora os enseñaré para qué tenemos el corazón, ¿vale? Tenemos 4 latas de atún, 2 pimientos, unos pepinillos de estos en vinagre, de estos encurtidos. Tengo 10 pepinillos, ¿vale? Bueno, los tomates los he dicho. Un muerto de aceitunas, pero gastaremos aquí en estos 3 huevos cocidos y un poquito de pimiento de morrón, para luego, bueno, lo que llamamos pimiento cortido, para pimiento... para luego alornar, ¿vale? Vamos a hacer nuestra balonesa. Ahora os diré por qué he quitado el corazón de los tomates. Aparte de para que no lleve, lógicamente, la ensaladilla no lleve líquido. Pues mirad, para que lógicamente no tengamos peligro ahora, ni por la salmoñana, ni por nada, vamos a usar un huevo cocido, ¿vale? Y vamos a usar los corazones de los tomates que teníamos, ¿vale? Que los hemos dejado para que esto, ¿vale? Esto y ahora lo voy a triturar un poquito, ¿vale? Tenemos con algo de ahí, de esto, que estaría ahí. Voy a poner una pizquita de sal y lo voy a triturar. Mirad, le pongo una pizquita de sal primero, ¿vale? Y ahora lo trituramos. Pues mirad, cuando ya lo hemos triturado, vamos tritando nuestro aceite de girasol. En este caso es de girasol, ¿vale? Y hacemos nuestra balonesa. Voy a seguir haciendo para que este ya se quiera haciendo, ¿vale? Pues mirad, yo he gastado la mitad del aceite, como habré echado a lo mejor 150 o así de aceite, ¿vale? De girasol. Está un poquito sosa en esto. Llegado a este punto le ponemos un poquito de vinagre. Vinagre de vino. Yo le pongo vinagre normal, como una cucharada. Y me gusta siempre ponerle un poquito de leche. Eso ya es ocional, pero bueno, yo me gusta ponerle un poquito de leche, ¿vale? Como una cucharada de leche. Y otro poquito de sal, que está un poquito sosa, ¿vale? Y le voy a dar otra en marcha, otro poquitín. Nada, dos minutos. No ha llegado. Un minuto. Nada, no ha llegado ni a medio minuto. Mirad. ¿Vale? Y la tenemos perfecta. Voy a sacarla y ya, ahora ya seguimos. Voy a montar una de estas de con multibar. Y vamos a ir y después, pues, a ver una normal, ¿vale? Montaremos una de estas. Vamos a poner una cantidad de... Aplastamos esto un poquito, ¿vale? Así. Lo ponemos. Ahí. ¿Y ahora qué hacemos? Ponemos un poquito de atún. Por encima. Vaya hombre de esperanza, de verdad. ¡Ay, señor! No os preocupéis, que todo tiene solución. Ahora después, lo pongo. Ahora después limpio eso. Ponemos un poquito de atún. Ponemos un poquito de pepinillos. De pepino. Unos poquitos pepinitos. Que lleve de todo, ¿vale? Ahí. Vamos a poner un poquito de tomate. Ahí. Y llegado a este punto, le vamos a poner un poquito de babonesa, ¿vale? Para que lleve un poquito de babonesa, ¿vale? Esta babonesa, lo bueno que tiene, que sabéis que no... Que no tiene... Que no... Que aguanta días, sino... Nuestra babonesa de tomate, ¿vale? Lógicamente. Vamos a poner nuestra babonesa. Ahí. Para que se emprende bien. Un poquito. Ahí. Y ahora vamos a poner un poquito de pollo. Como tengo las manos limpias, que no pasa nada. Vamos a poner un poquito de pollo. Tenemos que... Prensar todo bien. Un poquito de pollo. Lo apretamos, bien apretadito. Para que nuestro timbal, nuestra... Esta... O mi loja, o esto... Bueno, pero bueno, es una saladilla en este caso. Vale, la saladilla. Se nos quede bien pensado, ¿vale? Vamos a ir poniendo todos los ingredientes. Vamos, pepinillo. Y ahora le vamos a poner unas aceitunitas. Es igual. Las aceitunas dejadme porque las voy a colocar un poquito, ¿vale? Voy a colocarlas. Encima de las aceitunas he puesto otra de estos. Y ahora voy a poner otra de babonesa, ¿vale? Que también voy a ponerle... Y la voy a colocar bien colocada. Y mirad, yo lo que hago es que el huevo lo rayo entero, ¿vale? Entonces ahora le voy a poner por encima huevo rallado, ¿vale? Y ahora ya lo adornamos. Y aquí, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a coger en un biberón, vamos a poner un poquito de vinagre de modena. Y un poquito de babonesa, para que se salga un color oscuro, ¿vale? Ahora os lo enseño. Mirad, tengo dos cucharadas de babonesa. Y le ponemos vinagre de modena, ¿vale? Lo mezclamos bien mezclado, ¿vale? Un poquito más. Le podéis poner un poquito de mostaza si queréis, lo que queráis. Esto, hagan su opción de que vosotros le pongáis lo que queráis, ¿vale? Un poquito, otro poquito más. Ya lo ponemos en el biberón. Lo echamos en el biberón. Pues mirad, levantamos nuestro timón con mucho cuidado, rezando, que nos salga bien, ¿vale? Hemos tenido suerte. Y ahora, con nuestro biberón, hacemos esto. Ahí. Y tenemos una saladilla. No me digáis que no está rica. Después, ¿queréis poner más? Le ponéis. Pero, esto es una saladilla de 10. Os lo puedo asegurar. Y ahora voy a hacer la grande. A ver, esta, no os miento, que esta la estoy haciendo un poquito distinta, ¿vale? Porque estoy mezclando. Luego ya adornaré, pero en esta le he puesto la madonesa. Le he puesto, en esta la estoy mezclando, ¿vale? La otra es más de presentación, más de restaurante. Pero, esta la estoy haciendo más familiar, ¿vale? Para que veáis que se pueden hacer distintas opciones. ¿Vale? Esta la estoy haciendo más mezclada. Así es que, bueno, vamos a seguir. Y ahora después os lo enseño presentada. Contigo y con eso, el pollo va a ser un poquito más... Esto, pero, vamos, sí, también lo voy a mezclar entre medias. Y, bueno, aquí tenéis las dos saladillas ya presentadas. Las dos. Dos distintas formas. Esta está completamente mezclada. Y esta, pues, es un tema lógicamente, ¿vale? Así es que, bueno, que como siempre es un placer. Y que nos vemos en la próxima. Y que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, de corazón. A todos, a todos los que estáis siempre ahí. Los que pasáis nuevos. Los que simplemente pasáis a ver la receta. Que yo es súper agradecida. Porque, lógicamente, estoy súper agradecida a todo el mundo. Y que es un placer, de verdad, sinceramente. Enseñaros luego mis recetas, ¿vale? Y que un besito para todos y que tengáis un buen día. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.